No sé si no No sé ni de nada Explica-me de como tá rei-me De como não quer me baitop No testo me cansa De moinho pro break-me Sem por me feita Encada me goto Mi estima me tios Mi estima me mensa Mi estima me mama Mi estima me bela Mi estima me sexo Lá fora quensa É aninha aqui Mi não cria um problema Mi estima teu reino É que eu tá estimar-me Mi soco mi dios Pedi di dios Cuida-me Nunca tá back Na bo birra tanji Mi soco mi dios Pedi di dios Cuida-me Também soco mi dios Pedi di dios Gui-ami Libra-me de turco Tá envidi-ami Mostra-me caminda Bendiciona-me Mi saco-ta sempre Va proteja-me Confiança tá caro Boa na bo compre-me Na bo explica-bo Ta compa-ganema Pera é a gana Ma quedo co-fe Na si pa me gana Sem caba-me mes Mi bendiciono Na turta em cu llega Feito malu A mi te queda Dios de mi banda Desmi no po queja Cu bota hate Mi aceita bu cuenta A mi toco de risico Pa mi llega No rey publico Ma besa de ti Malagami na paz Ma salve caia Pa queda na casa Semper que vivo Mi vida na paz Nada prometo Mi estabilidad La lofa te rende Como a motiva E diablo Te es mi ship A mi era mi gas Mi bendiciono Na turta em cu llega Feito malu A mi te queda Dios de mi banda Desmi no po queja Cu bota hate Mi aceita bu cuenta A mi toco de risico Pa mi llega No rey publico Ma besa de ti Malagami na paz Ma salve caia Pa queda na casa No sabine de nada Explicame de como Ta hate Mi de como Na kemi By top No testo Me cansa Demo E empobre Mi Semper Mi feita Encada Mi got Mi estima Mi dios Mi estima Mi mens Mi estima Mi mama Mi estima Mi huela Mi estima Mi sis Su love For the kids E I am Akemi No que Em problema Mi estima Torino E co Ta estimami Mi so Comi Dios Pedi Dios Cuidami Nunca Black Na pub Mi so Mi dios Pedi Dios Cuidami Tambi So Mi dios Pedi Dios Guiami Librami De tu Cota Envidiami Mostrami Caminda Bendicionami Misak Ota Semper Proterrami Confianza Ta Carro Bu Na po Compreme Na po Esplicar Bota Com Paganema Pera Algana Ma Queda Co Fe Nascida Mi Cana Sem Gabba Mi Mi No sabine De nada Explicame De como Ta Rime De como No Mi No Te Aspo Mi Can Se Demo Y Enpo Break Mi Semper Mi Fe De In Ad Mi God Estima Mi Dios Mi Estima Mi Mies Mi Estima Mi Mama Mi Estima Mi Abuela Mi Estima Mi Sis La For Kess E I I I Mi No Que En Problema Mi Estima Dore Nego Taste Mami Mi So Mi Pedi Dios Cuidami Nunca Ta Nego Pira Tanchi Mi So Mi Tios Pedi Tios Cuidami Tal Mi So Mi Tios Pedi Tios Guillaume